Dos ataques israelíes que mataron a un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters e hirieron a otros seis periodistas en el sur del Líbano hace casi dos meses, fueron aparentemente deliberados. Un ataque directo contra civiles que se cree partió desde las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron que los ataques deben investigarse como un crimen de guerra. Sus hallazgos fueron publicados simultáneamente con una reconstrucción minuciosa que hicieron en conjunto las agencias de noticias Reuters y la agencia francesa AFP. Los dos ataques tuvieron 35 segundos de diferencia y apuntaron al grupo de periodistas cerca de la aldea Al-Al-Shaab el 13 de octubre. El periodista de Reuters, Issam Abdallah, murió y resultaron heridos otros dos periodistas de la misma agencia. Un camarógrafo y una reportera de la cadena Al-Yazira y dos periodistas de la agencia AFP. Amnistía Internacional verificó más de 100 videos y fotografías analizando fragmentos de armas en el lugar y entrevistando a nueve testigos. Encontró que el grupo era visiblemente identificable como periodistas y que el ejército israelí sabía o debería haber sabido que eran civiles, pero aún así los atacó. Nosotros también obtenemos este video muy crucial. Y que muestra una luz y un arroz que viene de la posibilidad de los periodistas de la primera actividad. Y aquí pueden verificar algunas luces de la actual firing del primer shot. Y cuando ejecutamos el video... ...es que el segundo shot está siendo fired. Y ahí está el rato. Y se puede ver que tiene un tracer y un arroz que tiene un arroz. Los siete periodistas, todos portando chalecos antibalas y cascos identificatorios, estaban entre los muchos que se desplegaron en el sur del Líbano para cubrir el diario intercambio de fuego entre los terroristas del Hezbollah y las tropas israelíes. Si fuimos desplegaron, nosotros podríamos ser el objetivo. Porque si fuimos desplegaron, tenemos algo que hay. Puede que el ejército israelí puede ver que somos el Hezbollah. Si fuimos desplegaron y salen de los camisas, pero nosotros nos han ganado menos estupenders, pues no nos han convertido a un ejército de un ejército. Primero que pusimos el lugar de un lugar lindo, primero por el lugar de que se han quitado, segundo hecho es un lugar que se ha compuesto, y tercero es un lugar de seguro que tenemos que estar en los asesos y no fueron fuimos. Tenemos siete personas con tres vehículos. Y los trajes son los equipos y la tarjeta. En el primer ataque que mató a Abdallah se utilizó un proyectil de tanque disparado desde las colinas de Israel, al otro lado de la frontera. Mientras que en el segundo ataque se usó lo que parecía ser un arma diferente, probablemente un pequeño misil guiado que provocó que un vehículo utilizado por el equipo de la agencia de noticias Algecira estallara por los aires. Nosotros nos esperamos que se despeja, y nos golpeó el primer ataque. Desde el momento del primer ataque, me recordaba que estaba corriendo hacia el norte, ya que estaba corriendo o ya que estaba corriendo. Usted me escucha en la fotografía y en mi fotografía. Estoy intentando decirle que está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y luego cuando veo la damage que fue causada a sus pies, que es catastrófico realmente, me empiezo a decir, porque era bastante asombroso. ¿Por qué? Los resultados de esta investigación fueron entregados a las autoridades israelíes que no manifestaron hasta el momento interés en investigar lo sucedido. Nos objetamos a Hamas, no nos objetamos a los civiles. Hemos estado haciendo todo lo posible para que a los civiles fuera de la forma de harm's, mientras que nos vamos a seguir a los monstruos terroristas que perpetraron la masacre 7 de octubre.